La cobertura informativa en el estado crece gracias al nuevo proyecto de la Asociación Michoacana de Televisoras por Cable, AMTELCA, en el que se pretende abarcar las noticias de los 113 municipios, manifestó Enrique Carrún Vázquez, presidente de la asociación. Hoy tenemos 19 televisoras, que esas televisoras prácticamente estamos por cable y la mayoría por internet. Y esto nos ha ayudado no solamente a difundir más la información local, regional o estatal, sino también nos ha ayudado a ser partícipes de los propios ciudadanos que quieren ser escuchados. Con la cooperación de las agencias de noticias, Encuentro Informativo y Quasar TV, los ciudadanos tendrán una fuente de información más extensa. También se verá beneficiada a las personas que viven en la Unión Americana por la colaboración de la corresponsalía de Estrella TV de Los Ángeles, California. La idea es que, por ejemplo, con la asociación que tenemos con Estrella TV, precisamente es que gracias a la colaboración que vamos a tener de todos los socios de AMTELCA, vamos a poder tener para el público que nos ve en Estados Unidos, pues cosas que pasan no nada más en Morelia o en Apatzingán o en Uruapan, sino en los 113 municipios. La noticia de este nuevo acontecer en materia de comunicación se dio en el marco de la toma de protesta de la mesa directiva de AMTELCA, realizada por Julieta López Bautista, Coordinadora General de Comunicación Social del Estado de Michoacán, acto al que asistieron autoridades de los tres niveles de gobierno y personalidades de la sociedad civil. Para Cuasar TV, César Hernández. La reaprensión que se realizó en días pasados de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, deja una tarea a los legisladores para reforzar las leyes que tienen que ver con el sistema penitenciario y de readaptación social. Lo que necesitamos es fortalecer el sistema penitenciario o carcelario mexicano para que sea más eficaz. Las reaprensiones se han dado, las detenciones se han dado, pero han sido las cárceles, los centros de readaptación social los que han sido vulnerados. Por eso podemos ir hacia una reforma y hacer más eficaz ese sistema. Arreola Ortega recalcó que es vital la aplicación de la ley de extinción de dominio para disminuir el capital de los narcotraficantes. Tal es el caso de este personaje, quien fue uno de los más buscados por las autoridades nacionales y extranjeras. Para Cuasar TV, César Hernández. El Partido Acción Nacional lanza una campaña para generar amparos en contra del injusto y ostentoso reemplacamiento en Michoacán. Manifestando un rechazo legal y pacífico, aseveró el dirigente estatal José Manuel Hinojosa Pérez. Vamos a promover amparos en todo el territorio del Estado de Michoacán porque creemos que es una injusticia. Además, el costo por ser las placas más caras de todo el país cuando es de los estados, del quinto estado con más pobreza. El líder del Albiazul en el Estado manifestó que los ciudadanos podrán descargar el archivo jurídico vía internet o acudir a los comités del partido dentro de cada municipio. Para Cuasar TV, César Hernández. A pesar de que La Huacana es un municipio aislado y casi sin actividad turística, el presidente municipal, Lino Paz Rosas, indicó que su municipio es un municipio tranquilo y seguro para los visitantes. Quiero decirle que Huacana es uno de los, hoy en día, es uno de los municipios más tranquilos del Estado. Desgraciadamente el municipio es un municipio aislado, que no es un municipio de paso como es Paz, Cuarón, Italia, Uroapan, y que son municipios de paso, la gente que pasa por ahí se queda. Nuestro municipio es uno de los municipios aislados y la gente que va, no va por casualidad, va a algún negocio. El alcalde refirió que el municipio cuenta con 54 elementos de la policía municipal, 20 policías federales y 25 policías militares, quienes son los encargados de la seguridad de los habitantes y de patrullar las calles del municipio. Con información de Óscar Suárez, informa Cuasar TV. El colombiano Luis Gabriel Rey regresó con el pie derecho al equipo Monarcas Morelia. En su primer encuentro en la Liga MX, anotó el gol que le dio el empate a su escuadra al enfrentar a Cruz Azul. Para mí lo más importante es ayudar a Morelia, independientemente de las situaciones de gol que uno pueda tener y que el día de mañana uno quiere seguir marcando, creo que lo más importante para mí es volver a colocar a Monarcas o ayudar un poquito para que pueda volver a los primeros sitios donde se merece estar. El delantero del equipo moreliano señaló que seguirá trabajando para el equipo ya que no busca anteponer los logros personales. Añadió que será el técnico Enrique Mesa quien decida su titularidad. Para Cuasar TV, César Hernández. La imprudencia al volante de un menor de edad estuvo a punto de provocar consecuencias mayores cuando volcó su vehículo sobre la carretera que conduce el recinto ferial de Morelia. El hecho se suscitó cuando el joven de 17 años, de nombre Sebastián Morón, viajaba en exceso de velocidad e hizo que su vehículo se volteara contra la cinta asfáltica. El conductor de la camioneta X-Trail color azul placas MME 9659 del Estado de México resultó ileso y solo fueron pérdidas materiales, sin afectar a los conductores que transitaban por la mencionada vía. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Una intensa capa de humo provocada por un pastizal en llamas en la salida Salamanca, que se salió de control, originó una fuerte movilización de personal de bomberos del Estado y de los municipios de Tarímbaro y Morelia, quienes tardaron más de tres horas para controlar las llamas. Habitantes del fraccionamiento Infonavit de Herandeni, desconcertados por la densa capa de humo, salieron de sus domicilios a las calles, ya que el humo se coló al interior de las casas, obligándolos a que salieran de ellas. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. Las noticias de Michoacán.